Hola, Elsa. Hola, Pegasito. Has dibujado tú estas flores, eh? Qué bien dibujas. Tienes un arte mágico para dibujar plantas. Claro, Pegasito. Es que hay que estudiarlas y clasificarlas. Con el tiempo varían y florecen nuevas plantitas. Y tenemos que estudiarlas para saber qué es lo mejor para el reino de Frozen. Tenemos que saber qué plantitas son las mejores para el reino de Frozen y cómo mantener al pueblo de Frozen con una autoestima alta y mucho cariño. Porque las plantas nos proporcionan muchos bienes. Sí, es verdad, sí. Es increíble que bien dibujas. Algunos de mis pequeños ponis te han visto dibujando. Dicen que estaba muy guapa dibujando plantitas sentadita en la tierra al lado de una fuente de agua. Y sudando así, sentadita en la tierra dibujando plantitas. Has hecho mucho trabajo dibujando plantitas y clasificándolas. Y se ve que algunas plantitas. Algunos de los pequeños ponis que irán a hacer jarroncitos de cerámica con los dibujos de las plantitas. Porque dibujas muy bien. Elsa. Uf, no sé si dejaré que hagan jarroncitos de flores con mis plantitas. Bueno, yo decidiré los dibujos con los que hagan jarrones de flores con mis plantitas. ¿Vale, caballito? Sí, Elsa. Lo que tú digas. Porque hay que cuidar del reino de Frozen. Tenemos que hacer que el reino de Frozen permanezca estable y sin contratiempos. Y los amores sean buenos y correctos. Hay que cuidar las plantitas para que los amores del reino de Frozen sean lo más beneficiosos posible para los enamorados. Caballito. Caballito rey rosa. Sí, claro. Está bien, Elsa. Lo comprendo, lo comprendo. Eso merece un estudio muy árduo y muy profundo. Sí, Elsa. Es verdad, es verdad. La verdad es que dibuja las plantas fantásticamente, Elsa. Mira, esta es una rosa carnosa. Y aquello es una magnolia. Acaban de aparecer en el reino de Frozen. Y no sé si a partir del invierno seguirán creciendo. ¿Cuándo acabe el invierno? No lo sé. Estoy estudiando su resistencia, sus capacidades. Pues he estado todo el veranito dibujando plantas. A estudiarlas muy bien. Para que el amor en el reino de Frozen sea el mejor amor posible entre la gente de Frozen. porque ahí la gente da las plantitas y los detalles florales y de plantas. Es que pertenecemos a la naturaleza. No debemos olvidar nuestras raíces, las plantas. Sí, Elsa, verdad, sí. ¡Gracias!